hola amigos bienvenidos a mar y mis creaciones como están yo les bendiga miren amigos aquí les muestro como hago masa maché así le dicen con cartoncillo de huevo como ven ya subí unos vídeos donde hice este macetitas o corazoncitos miren como estos están hechos de masa de cartón y otras figuras más por ejemplo como esta mariposa está hecho de esa masa esta otra mariposa y otras cositas que he hecho figuritas flores como este conejito que está mal pintado pero ya lo vamos a aplicar bien esta florecita muchas cositas más en esta hoja para hoja grande todo está hecho con esta masa como yo tengo aquí ya preparada miren esta masa ya está buena solo bueno tengo que meter un rato más bien un día al refrigerador para que se le ponga más este cómo se diría más resistente la masa pues miren lo que uso para la masa es el acerío de cartón de huevo esto recortó cuando uso para hacer macetas pedacitos que van quedando los voy este cortando de este tamaño más o menos y lo único que hago es con agua remojarlo simplemente echarle agua bien 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 remojadito bien y dejarlo tan siquiera unos dos días remojándose bien lo tapamos con algo o simplemente dejarlo así que se remoje bien bien tapadito cubrirlo más bien de agua y lo dejamos y ya por ejemplo aquí yo ya tengo me adelanté esto va a dejar a un lado miren aquí ya tengo ya remojado y bien escurrido ya pasaba por ejemplo un día si lo dejan un día remojando ya después lo escurren bien con las manos apretarle bien de esta manera como yo lo estoy haciendo así para escurrirlo bien y dejarlo así un rato para que se se ore más y nos cueste menos manejarlo como este ya lo tengo remojadito ya todo bien entonces lo que hago miren aquí tengo pegamento de carpintero que sea un pegamento potente bueno como quien dice y aquí tengo harina de todo uso podemos usar integral yo por ejemplo para los corazoncitos no tenía de esa harina y usé la integral y me gustó porque dejó una textura bonita también se dan cuenta le echamos engrudo el engrudo está hecho con maicena vinagre y con un poquito de sal y azúcar ese es el engrudo casero ya les voy a subir un vídeo como se hace también simplemente lo depositamos aquí yo no tengo medidas simplemente como dice una amiga a vista nomás a la vista o como dice yo doy miren depende como queremos nuestra masa en todo lo que yo hago es agregarlo aquí así y todo bien ya que le agregué el engrudo también le tengo que agregar el pegamento blanco depende más como que tanto de de este de cartoncito que tenemos triturado como yo les digo yo medidas no no le sé mucho entonces yo a ojo visto algo así le dice miren ya así lo voy amasando por lo regular lo hago en la mesa pero estoy usando este bol y pues aquí también como ya está ganando la consistencia de masa y ahora le voy a agregar un poco de harina miren así se me olvidó que tenía que echarme un poco de crema en las manos para que no se me pegara tanto pero pues cualquier se equivoca de todas maneras lleva crema cualquier crema para manos cualquier crema o pueden usar también incluso aceite menino de cocina igual no pasa nada pero yo en esta ocasión voy a usar crema voy a usar crema voy a usar crema es por eso es la crema como les digo podemos usar aceite también miren solo como les digo lleva este lo que es el cartón triturado el pegamento blanco bien resistente harina y crema y crema y el engrudo el engrudo casero también lleva eso le ayuda mucho también miren bien bien rápido se hace esta masa maché muchos lo conocen bien bien amasadito ahorita estoy haciendo bien poquito para mostrarles cómo se hace en este video y ahora al parecer le falta otro poquito de harina entonces le voy a poner otro poquito y así miren miren lo vamos amasando bien bien miren ya ni se pega tanto ya miren bien fácil y rápido de hacer esta masa como va quedando con una consistencia bien suave y y fácil de manejar y así quedó amigos la masa tenemos que darle tiempo seguir a este amasándolo otro rato más en total yo pienso como unos 10 minutos estar amasándolo así y lo que hacemos es ya que terminamos de de amasarlo en sí tenemos que echarle más el pegamento blanco para que quede resistente nuestras figuras cuando lo vamos a hacer usando esta masa maché esta hoja tan bonita falta pintarla igual a mariposa falta pintarla está hecho de esta masa más bien la zanahonia muchas figuras podemos hacer con esta masa espero que les guste amigos este vídeo ya quedó ya que haya quedado la masa lo que hacemos es agarrar una bolsa plástica y lo echamos aquí y sacamos todo el aire bien y amarrarla bien y meterla a la hielera y ya la dejamos por unas horas o un día y ya podemos usarla haciendo nuestras figuras tan fácil amigos espero que les haya gustado este vídeo de cómo yo hice esta masa miren y haciendo estas hermosas figuras otra cosa si quieren usar pintura antes a la hora de estar amasando pueden usar pintura acrílica de cualquier color quieren hacer para no estar pintando sus figuras después pueden hacerlo yo como esta masa le eché un poquito de color azul y me quedó así todos estos quedan de este color pero la zanahoria la tengo que pintar de orange y verde pero es opcional si uno quiere pintar a la masa a la hora de estar amasando y agregarla la pintura pero si no dejó natural y ya pinta unas figuras a lo que va a quedar como nos guste va bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo y le de un like y comenté pues muchas gracias amigos dios les bendiga cuídense mucho nos vemos hasta el próximo vídeo adiós